No hay ojos más lindos en la tierra mía Que los negros ojos de la tapatía Miradas que matan dolientes pupilas No sé cuándo duerme No sé cuándo nos miras No sé cuándo nos miras Perfume de azores En el cielo estrella y tibios los aires Y tras de la reja cubierta de flores La novia que suena temblando de amores Si al ver esos ojos inquietos esperan Apagan sus luces Las blancas despleñan Los aires esparcen aromas mejores Y todas las flores suspirán de amor Por una oa Mirada de tan lindos ojos Estrellas y flores padecen en ojos Los aires suspiran El cielo se apagan El cielo se apagan